Ya estamos de vuelta con nuestro programa, estamos con un tremendo invitado, con Bernardo Jabalquinto, nuestro economista. Oye Bernardo, ya eres de la casa. Sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien, contento. Están pasando muchas cosas interesantes en el país. ¿Cierto? Sí, harto. Hoy día de hecho vamos a hablar de un tema caliente, como todos los temas de hoy día en nuestro país. Pero mira, antes de empezar a conversar, Bernardo, vamos a ver una nota introductoria que habla del transporte público, tema del que vamos a hablar ahora. Un estudio enmarcado en el proyecto Ciudad para Todos del Centro de Políticas Públicas de la UC comprobó el déficit que existe en transporte público. La iniciativa, que también incluye evaluaciones sobre acceso a educación, salud, seguridad y áreas verdes, analizó todos los recorridos y frecuencias del Transantiago y la distancia de los paraderos y estaciones del metro, con lo que estableció grados de accesibilidad a la locomoción colectiva, mientras que en regiones efectuó una medición similar. Así, y a partir de un estándar inglés, concluyó que 3 de cada 10 chilenos tiene un nivel deficiente de acceso físico al transporte, porque sus casas están a más de 640 metros, 8 minutos de caminata de un paradero de bus o a 950 metros, 15 minutos de desplazamiento peatonal de una estación de metro, lo que se suma a que el transporte en el área pública no cuenta con la capacidad adecuada, principalmente en horas puntas, generando así una situación que no es la correcta para una vida digna. Complicado el tema del transporte público en Chile, un problema que finalmente como que no se le ha dado mucha solución aún, ¿no? Mira, Bernardo, de esto te voy a decir que el presidente Gabriel Boric llamó a bajarse de los autos y a subirse al transporte público. ¿Existen esas condiciones para realmente lograr que los chilenos nos subamos al transporte público y nos bajemos de los autos? Mira, realmente, ustedes vieron hoy día en la mañana toda la tragedia que quedó con el metro, o sea, se paralizó prácticamente todo Santiago. Entonces, si tú me preguntas si existe la posibilidad de que nos podamos bajar del transporte, o sea, que nos bajemos de los autos y nos subamos al transporte público, lo veo muy lejano porque no hay ningún incentivo para que las personas puedan tomar un transporte público con lo que tú viste hoy día, o sea, no estamos realmente preparados. Chile tiene una deficiencia de micros, de buses, si tú vas a las regiones, y además que todo lo que se tiene que invertir hoy tiene que ser ecológico. Es más caro, ¿no? Es mucho más caro. Claro. Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata para poder mejorar el sistema que fue implementado, digamos, en un país que se creía en un minuto? En desarrollo. En desarrollo y realmente... No lo era. No lo era. Es como cuando Rodrigo Jordán llegó al Everest y dijo, no, más Chile mediocre. Sí. Ya se acabó eso y seguimos siendo mediocres. Es terrible la verdad, pero ¿cuáles son los mayores desafíos finalmente que tiene que enfrentar el transporte público para mejorar el servicio? Mira, yo siento, esta es mi opinión personal, y creo que si tú ves que los salarios de las personas son tan bajos, entonces regular los precios del transporte, establecerlos con un precio, no va a ayudar en nada porque la gente va a seguir evadiendo y eludiendo el pasaje. Entonces, los subsidios que dan a los choferes les da lo mismo, porque a ellos les pagan por transportar gente, pero la persona que es usuario, para ellos pagar 700 pesos por el transporte público, les duele el bolsillo porque realmente es muy bajo el salario que ellos reciben, más tú sumas la inflación. Claro, ¿no? La situación económica que se está viviendo hoy día en el país es muy complejo. Entonces la gente no está pagando. Lo que el Estado tendría que hacer es bajar el costo del transporte público para incentivarlo, porque si no, no lo haría. Si tú no bajas, no vas a recolectar más dinero, porque lo que pasa es que como es tan alta la tarifa, la gente lo evade. Pero tú crees que, a ver, espérate, Bernardo, ¿pero tú crees que la evasión tiene directa relación solo con eso? Que la gente sea, porque de repente igual es una frescura, como que hay mucha gente que lo hace porque todos lo hacen, es como casi que se volvió una costumbre de evadir. Claro que sí. Y que finalmente eso no ayuda a nadie porque es una cosa, es un círculo vicioso muy malo. Claro, pero cuando a ti te duele el bolsillo... Claro, si lo puedes hacer, bueno... Lo vas a hacer, correcto. Y te sientes como con el fondo con el poder de hacerlo, como que tienes casi que la razón. Fíjate tú que en Estados Unidos el transporte público... Mira, yo desde el año 81 aproximadamente, el transporte público cuesta un dólar. Un dólar. Y tú vas a donde quieres. Mira, es increíble. Entonces acá tú no puedes cobrar, o sea, tú deberías cobrar, por ejemplo, si vas dos estaciones, dos estaciones, ¿sí o no? Acá te cobran un tramo completo. Claro, es la misma plata, claro. Es lo mismo. Si tú vas a Pajarito como si fuera, supongo, de Manuel Montt a Pedro Valdivia. Entonces eso a ti no te incentiva. Totalmente, totalmente. Oye, ¿cómo Inglaterra incentivó que la gente usara más el transporte público? Bueno, justamente por eso. Porque la gente, es que los países desarrollados tienen otra mentalidad ecológica. Ellos ya están inmersos en todo lo que es ecológico. O sea, tú vas a Holanda y tú ves todo lo que tú... Esas grandes aspas, ¿no es cierto?, que producen energía. Ellos están inmersos ya en otro modelo. Nosotros, lamentablemente... ¿Estamos muy lejos de eso? Estamos lejos, muy lejos. Miran, se va a acabar este gobierno y no lo vamos a ver. Ah, obvio. No lo vamos a ver. No, estamos claros de eso. Entonces, lamentablemente, el costo que paga la gente... Mira, hace pocos días atrás también hubo otro enfrentamiento de personas, porque estaban en la estación central y quedó la crema, la gente se está revelando también en la salud pública, que tú has visto que están la gente ahí, entran a robar las farmacias. Entonces, si el gobierno no entiende que tú no le entregas... Imagínate el quinto retiro. Era una cosa tan fácil de hacerlo. ¿Ok? Y no lo hicieron. ¿Qué crees tú? ¿Qué opina la gente que votó por el presidente de la república, que se comprometió? O sea, totalmente, no le creen nada, obviamente. O sea, hoy día estaban hablando también de que iban a ser, no sé, a militarizar la zona de la Araucanía. Ah, sí, pero lo pensamos hoy día en la actualidad también, sí. Claro, otra vez van a estar allá, van a volver todos los incidentes, la quema. Entonces, no son soluciones que ellos... Mira, yo creo que, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo ni con ningún partido político. Yo hablo como un economista... Sí, total. ...que ve, digamos, que tanto un lado o el otro no son capaces de ponerse de acuerdo. No, es que sí es lo que hablamos. El tema de los acuerdos, Dios mío, no es que no existe. No, no, no. Uno hace una cosa, a lo mejor está haciendo lo mejor posible el presidente, y, lamentablemente, inmediatamente, le aportillan todo lo que está haciendo cuando llega, no sé, ni tres meses de... Claro, claro, no lo dejan, finalmente no lo dejan gobernar. Claro. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con la confianza, porque finalmente cuando un... Lo más importante en la política y en la economía es la confianza. De hecho, la confianza te hace predecible que lo mejor es, en política, ser predecible, porque lo que necesita la gente es certeza, y resulta que si tú no tienes idea de lo que va a ser la persona hoy día, el que está a cargo, entonces la gente no tiene nada de certeza ni nada de confianza. Es más, la gente que hoy día está con Boric es la misma gente que votó por Boric la primera vez, que era el 20%. Son los mismos. Son los mismos. Los otros son los que no querían acá, no querían a esto, y eso es todo. Pero no es raro, finalmente, lo que está pasando. Lo raro es que él no tenga, que finalmente está como acá, allá, acá, allá, y no hay como por dónde agarrar. No hay, no, no está entregándole una dirección. Una dirección al país. Al país. Absolutamente, sí. Oye, por lo mismo, bueno, hay muchas cosas igual, problemas en Chile que tienen que ver con las calles, que tienen que ver con el transporte mismo, que se dan hace muchísimos años. Y en ese sentido, no se ha mejorado tampoco mucho la infraestructura. Un poco. Entonces, esa es otra falencia que tenemos nosotros en el país, porque Santiago está lleno de hoyos. Terrible. Entonces, atrevo. Sí, no, y lo peor es que los partan y después los pasan y de nuevo se hace el hoyo. Claro. Sí, es una vergüenza. Es terrible. Entonces, si tú te fijas en los países desarrollados, ellos hacen políticas a largo plazo. Pero, ¿por qué eso no se hace acá? Bernardo, ¿por qué no se puede hacer algo así? ¿Por qué no partir de una vez? Yo pienso que, mira, la constituyente, la nueva constitución, va a ser un tema, un súper debate. Ya va a haber una guerra entre los que aprueban, no aprueban. Pero yo creo que la juventud está con Boris, porque a ellos no les importa nada. Bueno, fue la juventud los que votaron por Boris. Claro. Claramente. Entonces, ahora quieren que el voto sea obligatorio. ¿Ok? Entonces, esta nueva constitución va, por supuesto, a ser aprobada. Ah, ¿tú crees que va a ser aprobada? Sí, totalmente. ¿Sí? Pero claro que sí. Si toda la gente es joven, tú le preguntas a cualquier joven, 25 años, hasta los 25 años están todos, apoyan, porque ellos dicen, oye, por lo menos antes no teníamos ningún beneficio. Y ahora, por lo menos, tenemos algo. ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, bueno, yo... Uy, te estoy conversando con pura gente vieja, yo parece. De verdad, en mi mundo no era así, esa es la realidad. Me golpeaste con la respuesta que me dices. De verdad, y se nota que estoy vieja. Oye, no, pero de serio, la juventud dice, de verdad... No, la edad no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, olvídate. Yo tengo el doble de tu edad, así que conozco bien. Los temas económicos no cambian ni con la edad, ¿ok? Lo que sí importa es que tú, cuando tienes a un líder, a un estadista, a una persona, digamos, en la cual tú le crees, porque un día dice una cosa, el día siguiente se da una vuelta a carnero y sale con otra. Entonces, claro, la gente empieza a perder la confianza. Lógico. Los adultos, ¿ok? Pero la gente joven, ellos no vivieron, por ejemplo, la dictadura, no tienen idea de lo que pasó. No le tienen miedo a los militares, no le tienen miedo a los carabineros, no le tienen miedo a absolutamente nada, porque no tienen idea de lo que fue eso. Entonces, al final, ellos lo único que quieren es que su educación no tengan que pagar tres veces la carrera, porque es un negociado, y al final, ellos van a votar, porque lo que ellos pidieron, que fue la educación, salud y las pensiones. ¿Y se ha hecho algo con respecto a eso? Nada. Nada. Entonces, la gente está desorientada. Pero, como la gente joven es más revolucionaria, digamos, nosotros cuando nos vamos poniendo mayores, nos vamos poniendo más conservadores. Y hay cosas que aceptamos y hay cosas que no aceptamos. O sea, somos mucho más claros, mucho menos irrumpibles en lo obvio, en nuestras esencias, en lo que creemos. Exacto, pero los jóvenes no, son más arriesgados. O sea, ellos dicen, oye, si total, ¿me va a afectar a mí? No. Pero esos jóvenes tienen padres y ven que sus padres sí están afectados. Claro. No vamos a entrar en una conversación, es que yo no estoy, ¿verdad? Porque un joven tiene papá y los papás lo están pasando mal. O sea, económicamente hoy día el país entero está afectado. Todo. O sea, y todo lo que está pasando, cosa que el mismo presidente dijo que él estaba a favor, ahora en contra, yo no creo que eso no les haya dolido igual. O tú crees que igualmente ellos no, porque la educación y no sé qué. Pero si es cosa de ver si la constitución finalmente no está haciendo nada. No, pero por eso te digo, o sea, mira. Más daño, está dañando las libertades de esto. Por supuesto, y por eso que más encima, o sea, yo agrego. O sea, bajo mi concepto, ¿ah, no? Sí, no, yo también estoy hablando de mi persona. Yo creo que la juventud, más todos esos padres que están decepcionados, porque también votaron, suponte, por este presidente. Obvio, claro. Entonces, van, aquí tenemos dos opciones, pero ¿quién es la mayoría hoy en Chile? ¿La gente mayor o la juventud? La gente mayor. ¿Tú me vas a decir que la juventud? La juventud, pues. No, pues este país tiene más viejos que la juventud, pues. Pero, o sea, que pueden ir a votar y que puedan ir a hacer, digamos, actividades, salir a marchar. Bueno, ya, yo te creo a ti, porque tú aquí, tú eres el economista. En Chile, suponte, en el ranking, la mayoría de la gente hoy, por ejemplo, los jóvenes no quieren tener hijos. Ah, sí, sí, es cierto, sí. Hay un grupo que... Gigantesco, de hecho, sí. Claro, las mamás están teniendo hijos a los 40 años. Sí, es que... Claro, claro. Entonces, pero todo ese grupo de gente joven, ya, es simplemente mayor a la gente que puede ir a votar. Y puede ir a votar. Claro, es que el joven se mueve. Es como que es el revolucionario, digamos, supuestamente. Claro, claro. Entonces, ellos van a ir y van a votar. Y si lo están haciendo obligatorio, claro, al gobierno le conviene. ¿Y tú crees por eso? ¿Es obligatorio? Le conviene al gobierno. Dios mío. Yo creo que no voy a ir a votar aunque me metan preso. Porque no me gusta la cuestión. ¿De verdad? No, no me parece que está bien hecha. Hay cosas buenas. Pero una constitución que va a pasar a tener 400, 90 y... 500, ¿no? 500, si no... 500 páginas. Ya es agotadora. Ya, o sea, te da lata leerlo. ¿Tú crees que un joven lo va a leer? Si los jóvenes acuerdan en tres minutos, si tú no llegas ahí el mensaje, chao. Entonces, realmente tú tienes que ponerte los zapatos de ellos y decir, oye, ¿y por qué está pasando esto? Boric es joven. Muy joven. Pero, ¿cuál es su problema de que él, todo lo que le prometió a las personas, no ha cumplido absolutamente nada? Entonces, todo el país entra en crisis. Porque suponte, si yo soy ministro de Hacienda y doy un bono de 7.000 pesos... En reemplazo del 10%. No, fue vergonzoso lo del bono. Lo del bono es una vergüenza. ¿Una vergüenza? Entonces, yo creo que la gente como que ya llegó a un tope en el cual no está tolerando todo esto que está ocurriendo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el transporte público, el presidente quiere que la gente deje de usar los autos y que use el transporte público, pero una persona con dode o frente, ¿cómo va a poder usar si se demoran tres horas? No, imposible. Es imposible. Yo creo que es más caro incluso el transporte público que andar en un auto hoy día. Andar en ciertos autos que son súper económicos. O sea, tienes seguridad. O sea, te aportan demasiadas cosas que el transporte público no te aporta. O sea, el transporte público pasa susto, el transporte público hay abuso. Hoy día, o sea, las cosas que están pasando en el metro, de que drogan a la gente. O sea, la verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que hoy día pasan a las que te expones al subirte a un transporte público. O sea, tú no sabes si vas a regresar en la noche a tu casa. Tal cual. Así es. Tal cual. Entonces, yo pienso que esa política que él está tratando de promover no le va a dar absolutamente ningún resultado. Al contrario, va a hacer que la gente se endeude más, que compre más autos, porque no van a poder hacer lo que ellos quieren. Aunque suban la benzina, aunque suban todas las cosas, imposible que tú hagas que la gente que tiene la posibilidad. Sí, la verdad es que el tema de los combustibles de esto, que han subido, yo creo que igual da lo mismo, todos pagamos más nomás. No se paga más. Claro, es un costo nomás. Exacto. Entonces, yo te digo, o sea, yo veo, por ejemplo, yo vivo fuera de Santiago y la gasolina es más barata que acá. Ah, sí, sí. Y entonces yo digo, feliz viviendo fuera de Santiago porque yo vengo una o dos veces a la semana y bueno. Porque Santiago está muy agresivo. La gente te grita. No, andar en la calle es terrible. Es una fungla, es una selva, pero allá sí a niveles, sí. Claro, más todo el narcotráfico que se está tomando el país y todavía tampoco no hacemos absolutamente nada. Entonces, mira, tú te metes a hablar nuevamente de un tema que es sumamente relevante y que debería ser porque Chile tiene los medios. Yo te lo conté, te dije el otro día. Sí, me lo dijiste. Sí, nunca me olvido. Chile tiene todos los medios para poder ser un país, pero de lujo. Entonces, yo no entiendo por qué no utilizan esos recursos para poder implementarlo y todo eso es rápido. Para poder hacer las cosas de una vez por todas. Mira, yo me acuerdo en una época que Chile fue la crisis, creo que, la crisis asiática, ¿puede ser? Sí. ¿Ya? Y estaba Michelle Bachelet de presidenta. ¿El 2010? ¿El 2009? ¿Algo por esa época? 2008, 2008 con el presidente Frey, sí, es verdad. El 2008 fue la crisis, sí. Ok, y el desempleo en Chile se disparó, llegó nunca a lo que está hoy, sino que subió. Y ella dijo, ella dijo, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que la inflación suba, pero que la gente tenga comida en sus casas. Entonces, empezó a aplicar políticas públicas. Públicas. Ok, y las monetarias no funcionaron porque aparentemente aquí en Chile nosotros somos del mundo al revés. O sea, si Estados Unidos dice que va a subir la tasa de interés, tú no puedes comparar Estados Unidos con Chile. No, imposible. Aquí nunca antes habían estado tan altas las tasas de interés en el país. ¿Qué significa eso? Para que las personas lo entiendan. Es que simplemente el Banco Central sube la tasa de interés, los bancos comerciales suben las tasas, porque acuérdate que pagamos UEFs y pagamos interés. Es lo que hablo todos los días, que uno paga los arrendos en UEFs, uno paga en UEFs, los colegios en UEFs. Todo. Pero no nos pagan en UEFs los sueldos. Los sueldos. Y se ha disparado la UEF de una... Eso hay que eliminarlo. Es tremendo. Porque realmente estamos pagando el doble. Sí. Entonces, ¿quiénes se enriquecen al final de todo esto? La gente que tiene los bancos. Los más ricos siempre. Claro. Esos son los mismos. Y tú subes las tasas y si las bajaran, eso no lo traspasan a las personas. Mira, si aquí en Chile todos los supermercados bajaran los precios de los productos que ellos tienen, ¿qué pasaría con la inflación? Haría. O sea, en Estados Unidos cuando la inflación sube, el presidente llama al dueño de Walmart y le dice, oye, bájate los precios un poquito. Claro. Y la inflación baja de inmediato. Entonces, ¿por qué no hay una... aquí debería existir más colaboración o más conocimiento de cosas económicas? Acuérdense que aquí en Chile el modelo económico funciona súper bien y se ha mantenido estable en todas las tormentas que hemos tenido. Pero el modelo de negocios es el que nosotros hemos mal aplicado, que es la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos. Y por eso es que hacemos todas las cosas a medias. Entonces, es un circo de pobre. Claro, totalmente. Oye, y hablando, bueno, estábamos en el tema del transporte, que finalmente deriva en tantas cosas, que tiene que ver con todo lo que nos está pasando y se vive día a día el chileno de la calle que anda a pie y todo. El tema también que hay horas pic, hay horas de atochamiento, que la gente está horas metidas en tacos. Y los tacos ahora, o sea, es que a mí pasan cosas que son tan increíbles porque las diferencias son tan grandes entre un lugar y otro. Es impresionante. O sea, hay lugares donde uno de verdad no tenés tacos, tú estás de tu casa y no existe el taco. No existe, uno lo conoce. Y de repente te dicen, ya tenés que ir para allá y uno dice, oh, pero ¿qué pasó? Es otro mundo. Entonces, y de verdad, y eso es lo que se vive el día a día. Gente que está dos, tres horas arriba de un bus para llegar a su casa. Pero si hay un accidente, paralizas todo Santiago. Todo. Todo se para. Todo, absolutamente todo. ¿Te das cuenta? Entonces, por donde tú te vayas. O sea, hay pan en la costanera, en la autofista y queda la... Terrible. Yo tomo la autopista del sur. Insoportable. Y te digo que el subonte me ha demorado tres horas a llegar a Santiago. Sí, oye, mira, yo te digo una cosa. Hace, yo creo que unos dos años o un año, no sé, un año y medio, que cada vez que yo tomo la autopista sur o cual sea que no sea la costanera norte, está ahí una hora, una hora y media en un taco. Cuando tú estás pagando un taco, cuando tú estás pagando un tag. Ah, no. O sea, tú decís que esto es una vergüenza. Y estás pagando hora pic, más encima. Más encima. En las horas pic, taco. Eso debías dejar de cobrarte. O sea, es como mínimo. Como si supuestamente las autopistas se hicieron para eso. Por supuesto. Y eso no existe ya. No, entonces te digo que realmente, y si tú te fijas ahora, están poniendo más tags en las autopistas. Sí. Entonces yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, si yo soy presidente de la República y le prometo y le doy, le muestro un escenario a las personas en el cual les voy a dar tranquilidad. Y en vez de decirle, apriétese los cinturones, no sé si tú te acuerdas de que hubo un ministro, Velasco, que dijo, apriétese los cinturones y la economía se fue ¡boom! Eso no lo puedes hacer. De partida, el Banco Central Autónomo, tú sabes perfectamente que no es tan autónomo porque hay un miembro de un partido político en cada uno de los consejeros. Y la presidenta también es de un partido político. Eso fue creado, justamente hay cinco bancos autónomos en el mundo y nosotros somos uno de ellos. Pero al final, los chilenos no sé cómo hacemos para echar a perder las cosas. Porque si es autónomo, no deberían ser políticos, deberían ser técnicos. Claro, nada que ver, no tiene por qué existir políticos ahí. Claro. Obvio que no. O sea, todo lo contrario, autónomo. Claro. Obvio. Exactamente. Claro. Oye, bueno, tantos temas interesantes y siempre es un agrado hablar contigo. Así que Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente te esperamos luego en la próxima invitación para que conversemos de muchos temas interesantes como siempre contigo. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Gracias.